Hola amigos de YouTube, aquí César traiéndoles una figura más del universo de DC Comics de la marca Spin Master. Ella es nada más y nada menos que la Mujer Maravilla, Wonder Woman, y pertenece a la línea de Héroes Unidos, Heroes United, de Spin Master DC Comics. Como pueden ver, esta figura hace referencia a lo que viene siendo Wonder Woman en la serie DC Comics Renacimiento, en donde pueden ver que ella porta efectivamente este traje muy bonito, muy bien logrado. Un traje que se asemeja mucho al diseño utilizado por Zack Snyder en su saga de películas del DC Extended Universe. Pasemos rápidamente a ver los detalles de esta figura. Iniciando por la cabeza podemos notar el excelente trabajo que ha logrado Spin Master en esta figura, en esta línea de DC Comics. Han hecho un muy buen trabajo, claro es un poco diferente a lo que nos tenía acostumbrados ya a Mattel, pero sigue siendo un muy buen trabajo logrado en cada uno de los aspectos del rostro de estas figuras. Volvemos a ver nuevamente que los detalles están pintados prácticamente a mano, posiblemente el uso de alguna impresión láser, pero no se detecta tanto como tal, sino que es más bien como a pinceladas. Se puede apreciar casi casi a detalle, ahí está. Iniciando por el cabello, el cabello es un plástico, por lo que veo en este detalle que vino así de fábrica, es un plástico color azul pintado en negro completamente y podemos ver los pliegues del cabello perfectamente bien logrados de esta mujer maravilla. A pesar de que trata de alcanzar un estilo realista, sigue atrapada por el estilo caricaturesco que acompaña a toda esta serie de Spin Master en todas y cada una de sus figuras. Pasando al rostro podemos ver que está integrado por la diadema que viene siendo parte del diseño del plástico de todo el rostro porque es un plástico aparte al del cabello, está insertado el cabello sobre lo que viene siendo la cabeza. Y podemos ver que tiene la diadema en color dorado, que es un plástico del tono de la piel pintado de color amarillo, ahí pueden verlo con su estrella de color rojo en el centro. Se aprecia muy bien y está perfecta. Luego pasamos a los ojos y sus cejas que ahí pueden ver que están muy bien logradas en un tono de color azul, tiene las pupilas y podemos ver que está excelentemente bien pintado. Obviamente recuerden que a la hora de elegir sus figuras tienen que buscar las mejores pintadas y no van a tener figuras horribles en su colección. La nariz está muy bien logrado, el diseño, el molde está perfectamente bien y el color de los labios está muy fuerte, llama la atención enseguida. No quiere decir que esté malo sino que está muy bien logrado también. Ahí pueden ver la boca, el cuello y pasamos a la zona del torso, del cuerpo, en donde podemos ver este tono de piel que conforma el plástico principal de todo lo que viene siendo el pecho y la espalda de nuestra figura de la Mujer Maravilla. También podemos ver el diseño que está a relieve de lo que vendría siendo el corset o la armadura de batalla de nuestra heroína. Aquí podemos ver que tiene el logo del águila que se ve perfectamente bien, que es prácticamente la W y el símbolo de la Mujer Maravilla. Lo podemos ver en casi todos sus atuendos. Luego tenemos en relieve estas líneas que van de arriba hacia el centro, bajando por todo lo que viene siendo el torso. Aquí están, todos en color rojo, ahí está perfectamente bien. Y en la espalda también podemos notar que tiene un borde de color amarillo pintado. Ahí que hace referencia, o bien, se une más que nada con este logo del águila y la Mujer Maravilla. Se aprecia perfectamente bien, está muy bien logrado. Pasando después a lo que viene siendo la falda. Esta es una de mis faldas favoritas en cuanto a figuras de Mujer Maravilla, ya que está muy bien pegada al cuerpo. No se ve exageradamente como un pedazo de cartón o un cuadrado casi, casi. El plástico está muy bien adaptado. Es un plástico bastante flexible, aquí podemos verlo. Es flexible y es completamente una sola pieza que está adaptada a lo que viene siendo la cintura de la Mujer Maravilla. Lo cual tampoco es una cintura exagerada, sino que es algo realista. Y viene unida al lazo de la verdad, que aquí podemos verlo, en un tono de color amarillo, que igual puede ser un tono azul, pero pues está pintado en amarillo, para hacer referencia al lazo de la verdad tan famoso de nuestra heroína. Podemos ver que el plástico de la falda está conformado por este tono de color azul, que tiene un poquito de relieve, que asemeja un poquito a la piel, al cuero más que nada. Y tiene pintado en tono amarillo esta W, que también viene siendo el símbolo de la Mujer Maravilla, que rodea perfectamente bien toda su cintura. Aquí podemos ver los detalles de la fabricación de esta figura, ahí se pueden ver, y ahí se puede ver también el tipo de acabado de cuero que le hacen parecer a este tipo de plástico, que la verdad sí parece cuero. Podemos ver también los diferentes pliegues que conforman la falda de esta figura, y aquí se les pasó ponerles, o pintarles de blanco o dorado, estas estrellitas que vienen a ambos lados de la falda. Aquí está la otra, ahí pueden verlo, hubiera estado magnífico, que hubieran estado pintadas más que nada. En cuanto a los brazos, tenemos el brazo derecho, que ya viene con el brazalete integrado en plástico. Esto es magnífico, esto me encanta, que por fin le hayan integrado el brazalete en lo que viene siendo el molde del brazo derecho, ya que normalmente es un pedazo de plástico que le ponen, o es una gomita que luego, luego con el tiempo se empieza a quebrar y se rompe. Luego en el antebrazo podemos ver que tiene el brazalete de color plateado, muy icónico de la mujer maravilla. Aquí pueden ver el distinto tipo de diseño que tiene, que son más que nada como unos rombos, podría decirse, dentro de sí mismos. Y luego tenemos la mano, que está en posición de agarrar, posiblemente una espada o un escudo, y no está completamente cerrada. Del otro lado, pues no tenemos nada en los bíceps, pero sí tenemos el mismo brazalete de color plateado, aquí pueden verlo, está perfectamente bien logrado, y el mismo tipo de mano, o de posición de la mano, que pueden ver aquí perfectamente bien. En cuanto a las piernas de la mujer maravilla, ya son unas piernas bastante largas, pues es un personaje alto, aquí pueden ver que están muy bien logradas, el tono de la piel está perfecto, casi no se percibe la línea divisora del molde de la figura, aquí pueden verlo perfectamente bien. Tiene sus choninos de color azul, ahí se pueden ver perfectamente bien, ahí están. Y me encanta que lo que viene siendo la bota, cubra también la articulación de la rodilla, impidiéndonos ver así la rodilla, o en ocasiones la articulación. Y queda perfectamente bien. Aquí pueden ver que la pieza que viene siendo de la rodilla hasta los pies, es una sola de color rojo, donde únicamente pintaron la rodillera de color dorado. Y está muy bien logrado el diseño, aquí pueden verlo, tiene sus pliegues de las botas, aquí está. Y al final, en la parte de abajo, se nota como si fueran los pliegues de tela de las botas. Y aquí en la parte de abajo de las botas, tenemos un número de serie, y absolutamente nada más. Se puede ver que tiene una especie de mini tacón. Y pues bueno, esos son los detalles de nuestra querida mujer maravilla. Pasemos rápidamente a ver las articulaciones de nuestra querida mujer maravilla. Iniciando por la cabeza, podemos ver que la cabeza puede rotar de izquierda a derecha, ligeramente hasta por aquí. Y por aquí, pues obviamente por el plástico del cabello, que nos impide pasar por encima de los hombros. Fuera de eso, pues está bastante bien articulado. Hacia arriba y hacia abajo no tenemos casi nada. Los brazos se extienden en un ángulo de 90 grados, con referencia al torso, de esta manera, hacia adentro y hacia afuera, y pueden rotar 360 grados hacia atrás. Lo mismo para adelante. En cuanto al codo, se puede flexionar en un ángulo de 90 grados, casi. Y puede rotar hacia adelante y hacia atrás. Ahí está perfectamente bien. De igual forma, la articulación de la muñeca puede rotar muy, muy bien. Lo mismo para el otro brazo. Las piernas se mueven hacia adelante, hasta por aquí, por la falda. Y tiene el plástico de falda como se dobla. Y hacia atrás, hasta por acá. Porque el plástico de pompa impide que se sigan avanzando hacia atrás. Las rodillas se flexionan hacia abajo en un ángulo de 90 grados. Y hacia adelante, hasta por aquí. Recordemos que estas piezas tienen un poco de peso en lo que viene siendo la pieza de la rodilla al pie, para que se sienta de mayor calidad. Por lo tanto, si tú le mueves mucho a la figura, las piernas como que terminan cayéndose. Ahí se puede ver cómo esta cae. Casi no, lo cual es muy bueno. Pero pues sí les da un peso bastante bueno y hace que las figuras puedan pararse de mejor manera. Chéquense. Y para comparar la escala de nuestra querida Mujer Maravilla de Spin Master, les traigo nada más y nada menos que a... La Mujer Maravilla de Mattel. Esta fue la última Mujer Maravilla que creó Mattel para su línea de DC Comics de figuras de 30 centímetros o aproximadamente 30 centímetros. Y esta es la de Spin Master. Y aquí podemos ver que una es más bajita que la otra en lo personal. Esta es mi Mujer Maravilla favorita. Ya luego les diré por qué. Ponme en los comentarios cuál de todas las que han salido de 30 centímetros es tu favorita. Y aquí también podemos ver al Hombre de Acero haciendo escala con la Mujer Maravilla que casi casi ambos cumplen con la regla de 30 centímetros o 12 pulgadas en cuanto a estas figuras. Así es como se ven estas figuras juntas. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Les gustan? ¿Cómo las ven? Y pues bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo esta figura tanto como a mí. Yo les estoy dando una oportunidad muy grande a estas figuras de Spin Master ya que no soy muy fanático del estilo caricaturesco que tienen las figuras. Soy más fan del tipo realista pero estas lo están logrando. Tienen lo suyo a pesar de que se vean con unos colores muy brillantes, muy llamativos que es lo que caracteriza a los superhéroes pues me están ganando. Así que ya traeré más figuras de DC Comics de esta línea de Spin Master. Si te gustó ponlo en los comentarios y cuál es tu figura favorita y si quieres ver más videos como este no olvides darle like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos hasta la próxima. Así que ya sabes, consíguelas, disfrútalas y diviértete. Nos vemos hasta el próximo video.